Franklin Enrique Flores, de 42 años, conocido como El Chamo, un peluquero de nacionalidad venezolana, fue asesinado en una barbería del barrio El Tiburón del municipio del Paso Cesar. Mientras trabajaba, sujetos en motocicleta lo sorprendieron y le propinaron tres disparos mortales. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y la identidad de los agresores. Un trágico incidente de violencia sacudió la tranquilidad de la zona rural del municipio de El Paso, cuando un barbero venezolano fue asesinado a tiros en su lugar de trabajo. Según información de la Policía Nacional, el hecho ocurrió en la invasión El Tiburón la noche del pasado lunes. La víctima, identificada como Franklin Enrique Flores Figueredo, de 42 años de edad y natural de Zulia, Venezuela, se encontraba dentro del local donde laboraba como barbero cuando un sujeto armado ingresó y le ocasionó dos impactos de bala, uno en la región frontal y otro en el hombro derecho. La víctima perdió la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. El victimario huyó del lugar en compañía de otro sujeto que lo estaba esperando en una motocicleta. Personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, acudió rápidamente al lugar del crimen para realizar los actos urgentes y comenzar la investigación del caso. La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar los motivos del asesinato. Se desconoce si la víctima tenía algún tipo de conflicto o amenaza que pudiera haber motivado el crimen. La comunidad del Paso se encuentra conmocionada por los últimos homicidios registrados en esta municipalidad y espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad y justicia en la región. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017